Gerardo, has dicho que tú eres el que profundizaría esta transformación de nuestro país. ¿Qué México ves de la mano de Andrés Manuel López Obrador y qué México te imaginas? Y obviamente no quiero que nos metamos en aguas que no deberíamos por las reglas y estas cosas. No pretendo que vayamos en ese camino. Dicen que no hay que hacer propuestas o estas cosas. Pero sí me gustaría entender qué ves en ese México de tu mano en comparación al México de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, mira, yo insisto que los seis que estamos garantizamos la continuidad, pero el único que garantiza la profundización soy yo. Y ya lo adelanté. Yo no he escuchado a ninguno de mis compañeros, compañeras que planteé que debemos hacer que nadie pase hambre en nuestra patria, que todo el pueblo debe comer tres veces al día, que tenemos que crear comedores populares a lo largo y ancho del país y darles de desayunar, de comer, de almorzar a los niños en las escuelas públicas, ¿no? Una lechita pedorra y una galleta, como aquí, sus frutitas, sus huevos motuleños que están de primera, su vaso de leche, bien alimentados. Y que no haya gente en situación de calle, apoyar al campo, crear una infraestructura hidráulica. No estoy diciendo que son mis propuestas, estoy reflexionando que creo que debemos ir hacia allá nuestro movimiento en un siguiente gobierno. Positar algunas cosas, pero no es que haya una diferencia, sino sería la continuidad con una profundización de nuestro movimiento, porque el compañero presidente ha puesto bases muy sólidas, ha hecho muchísimo. La verdad es que no hay quien es tan ingrato, tan ingrata, que no le reconoce al compañero presidente el enorme esfuerzo, la enorme labor, la titánica tarea que ha hecho en tiempo tan corto. Claro, pues quisiéramos más, pues todos quisiéramos más, pero tampoco se acaba de asumir que el poder está en el pueblo y que la gente tiene que empujar, que la gente tiene que alzar la voz, que la gente tiene que formar organizaciones democráticas, de sindicatos, de campesinos, de mujeres, de la diversidad, de artesanos, de artistas, de empresarios, de comerciantes, de todo el abanico que conforma nuestra patria, de profesionistas, de estudiantes, de intelectuales, de todo el abanico, y empujar el proceso de transformación y hacer tu parte, porque vas a un lugar y es que el alcalde, pues le corresponde al pueblo del lugar poner en orden al alcalde y le corresponde al pueblo del lugar poner en orden al gobernador. Aquí en Veracruz nuestro compañero Cuitláhuac García tiene presos políticos. Bueno, pues eso lo combatimos, eso no puede ser, eso es inaceptable. Cuatro cafetaleros que enfrentaron al Coyote, una empresa transnacional, y que reclamaban mejores precios y los metieron a la cárcel, bueno, pues eso es contra lo que luchamos, eso no se debe tolerar, no se debe permitir. Y debe ser el pueblo el lugar el que alce la voz. Hay gente que me dice sus derechos sindicales, pues no hemos logrado ni siquiera recuperar los derechos surgidos de la revolución. Pero también es cierto es que de nada sirve que se pongan en la ley si la gente se deja atropellar, si la gente no tiene una organización democrática en la que se haga fuerte. Tenemos que democratizar todos los partidos, o sea, son verticalísimos, los nuestros incluidos, los de la coalición. Entonces hay mucho, hay mucho por hacer efectivamente, pero indudablemente esto sería imposible sin las sólidas bases que el compañero presidente ha establecido.